Orestes dice, entré en el 2019, soy cubano, estoy en espera de la corte de asilo, puedo cerrar mi corte y hacer el ajuste cubano, ya tengo permiso de trabajo y social security. Bueno, asumo Orestes que tiene abogado, una, dos, no puede una persona solo decir voy a cerrar mi caso en corte, el que tiene que decir o la que tiene que decir va a ser la juez o el juez que tiene su caso. Entonces, si usted presenta una solicitud de ajuste cubano o ya la ingresó y ya recibió el recibo o algo, su abogado y usted pueden ir a corte y decirle al juez que quieren cerrar el caso y el juez o la juez tienen la decisión última, decidir si vamos a cerrar este caso para que usted aplique con UCI para el ajuste cubano o no, no voy a hacerlo hasta que usted inmigre de otra manera y me venga a traer la residencia o la aprobación del caso. Entonces, el juez es el que va a decidir si sí o no libera su caso, lo suelta y lo cierra. Por eso recomiendo que se asesore si tiene abogado, hable con él o ella de este plan para ver qué posibilidades le da, conociendo la corte, el juez y demás para ver si es algo que es un buen camino de tratar de hacer las dos cosas a la vez. Gracias.